Hola, estoy aquí para darles un consejo sobre no esperar mucho tiempo para investigar si tiene un caso o no. Acabo de tener un cliente que me contrató para pedir un reporte de policía para ver si él calificaba para la visa U. La visa U es para víctimas de ciertos tipos de crímenes y el primer paso es revisar el reporte de policía para ver si es un crimen que de veras califica. Yo mandé a pedir el reporte y desafortunadamente la policía contestó que ya habían destruido el reporte porque ya ha pasado muchos años. Entonces, mi sugerencia es si usted fue víctima de un crimen que pide el reporte desde un principio y que vaya con un abogado de inmigración para ver si posiblemente el caso califica para la visa U. La visa U es un caso que tarda mucho tiempo, pero para unas personas es la única opción y de todos modos el tiempo va pasando. Me gustan los casos de la visa U porque algo bueno puede suceder de una dificultad. Si les puedo asistir en un trámite de visa U o otro tipo de caso de inmigración, me pueden llamar o mandar un mensaje. Cuídense mucho.